René Guita, una personalidad de bastante reconocimiento a nivel nacional e internacional, un importante ganadero de la región, al cual brindamos todo nuestro apoyo y solidaridad como institución. Estamos atentos ya, aperturamos noticia criminal mediante fuentes abiertas, estamos trabajando ya con la Fiscalía General de la Nación y estamos prestos a trabajar y investigar el caso para llevarlo a una resolución con bastante éxito. Sí señor, para el 14 de enero tenemos programado una actividad con todos los ganaderos de la región, especialmente de los municipios de Puerto de Río y de Yondó, donde vamos a hablar con ellos, no solamente temas de seguridad, vamos a hablar temas de movilidad, temas de tránsito y transporte, qué inconvenientes tienen ellos para mover los animales de un lugar a otro, en temas de carabineros, qué actividades requieren ellos de acercamiento, de intercambio de información y por supuesto con el GAULA de la Policía para verificar quiénes de ellos de pronto están siendo víctimas de extorsión y allí nosotros poder tomar contacto, darles una asesoría adecuada, explicarles las distintas modalidades y hacerles algunas recomendaciones de autoprotección para que no sigan siendo víctimas de este delito tan delicado en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!